Muy buenas a todos y bienvenidos a S.R.P.C. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Harry Potter y la Piedra Filosofial. Hoy es día 8 de septiembre del 2018. Estamos con Fred George, que no saben aún que estamos aquí. Hemos entrado detrás de ellos con la capa de invisibilidad después de recorrer toda la biblioteca, esquivando a la señora Norris y al señor Filch. Y vamos a ver qué nos cuentan, qué hacen aquí. ¡Hey, Harry! ¿Pero esos son grajeas? ¿Pero esos grajeas para nosotros? ¡Ah! ¡Eso es! Aquí están todas las grajeas que necesitamos. Gracias, Harry. No lo habríamos hecho sin ti. Toma, este cromo es para ti. Te lo has ganado. Gracias, Harry. Las necesitábamos de verdad. De nada, hombre. Recuerda, no sabes nada de que estamos recogiendo grajeas. Será nuestro secreto, ¿vale? Venga, George. Tenemos mucho trabajo. Oh, muy bien. Vale, a ver quién es esta. Eh... Papapapapapam. No. Nos hemos dejado aquí unos cuantos, eh. Esta señora. Parece que es. Sí. Hombre, Rowena Ravenclaw, bruja medieval, fechas desconocidas, cofundadora de Hogwarts, una de las cuatro casas. Lleva su nombre. Magnífico. Ah, no puedo pasar. Pues entonces nada. Solo me queda volver hacia atrás y ya está. Vale. A ver qué clase me toca. ¿Capa de invisibilidad de nuevo? No creo, ya... Estamos ya fuera de los dominios de Filch y de la señora Norris. Ya que en principio podemos volver a Hogwarts normal y corriente. ¿No? El... Pasillo prohibido. La biblioteca. Hermione, Ron y Harry investigaron el secreto de la piedra filosofal. Producía el elixir de la vida. Una poción de inmortalidad. No me extraña que alguien ande tras ella a cualquiera la querría, dijo Harry. Hermione sospechaba que el paquete que Hagrid había sacado de Gringotts contenía la piedra filosofal. Y la piedra estaba en el pasillo prohibido. Vigilada por lo que fuera eso que les había gruñido. Snape ha estado actuando de forma sospechosa. Tal vez esté planeando robar la piedra filosofal. Pero no hay forma de que Snape intente nada con Dumbledore por aquí. Pero Dumbledore se marchó hace diez minutos al Ministerio de Magia en Londres. Eso debe significar que hoy es la noche. ¡Vamos! Pues estamos cerquita del final, ¿eh? Me da a mí. Yo creo que quede ya mucho más. ¿Y qué hay de Filch? Siempre está vigilando el pasillo prohibido. Tendremos que arriesgarnos entonces. Bueno, Filch ya lo hemos escritado a esquina hace una vez. No sé que Filch está en otro sitio esta noche. Vale. Aquí está, si no me equivoco, el perro en tres cabezas. Guarañas. Vale, guardado. ¡A la hojomada! Un momento, no corres, tengo que recoger cajeas. ¡Hombre, un cromo! Hola. A ver, alejate y cógelo. Ahora. Mira, este parece jovencito. La cámara, tío, que se mete en la pared. A ver, ¿quién eres tú, colega? Roderick Plumpton, 1889-1987. Buscador del equipo de Quidditch de Inglaterra. Tiene el récord británico por ser el que más rápido capturó la snitch en el juego. Tres segundos y medio. Toma ya. Pues simplemente... Empezaría el partido, lo tendría al lado y haría web. A ver, ¿qué misterios nos aguardan tras esta puerta? Creo que de ahí salían los gruñidos. ¿Has oído eso? No creo que debamos entrar ahí. Pero hay que detener a Snape. Vamos, no seáis cobardes. Estamos justo detrás de ti. Gracias, si no me salgo, será el primero que le pase algo. Gracias, Hermión. Te quiero. No seáis cobardes. ¡Arrestar! Solo Huffy podría llamar a ese monstruo Fluffy. Lo varé con la flauta. Puede que Fluffy se duerma un rato. Ten cuidado, Harry. No sé tocar la flauta, por lo que veo. Vale. Vale. Tengo que ponerme en medio. Vale. No creo que sea más complicado que esto. Vale. El del medio se duerme rápido. O sea que creo que ha de ser... Dos. Vale. 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 Hay que mantener... A los tres a la vez, ¿eh? Este le está durmiendo. No me supo ningún problema. No. Cuidado. Vamos a dormir primero a este. Recupera a este. Vale. Corre aquí. Uy. Duerme, 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 duerme. Este otra vez. Y el del medio. Este se duerme rápido. Ah, joder. Casi se despiertan las dos de los lados, ¿eh? ¿Quieres ir primero, Hermión? No. Dale. Nos vemos en un minuto. Espero. Adiós, Ron. Está bien. Es un aterrizaje suave. Puedes saltar. Tía, pues suena bastante duro, ¿eh? Venga, Harry. Voy. ¡Ah! El lazo del diablo. Es lo único que me da tiempo a leer, tío. Va demasiado deprisa cargando. Me gusta. ¡Sé lo que es! Es el lazo del diablo. ¡Usa lumos! La próxima vez prestaremos atención en hermología. ¿Lumos era? ¡Socorro! Es un lazo del diablo. Intenta no acercarte mucho a esos tentáculos. ¡Incendio! 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 ¿Por qué lo dice en latino? ¡Incendio! 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 ¿Qué es esto, tío? ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Hostia! ¡Incendio! ¡Gracias, Harry! ¡Ostras, tú! ¡Incendio! Lo hice con S en lugar de con F, con F, con C. ¿Una snitch de lada? ¡Tienes que atrapar la llave, Harry! ¡No fastidies! ¡Hora de poner en práctica tu habilidad en Gwyn! ¡Arriba! ¡Buena suerte, Harry! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Dios, vaya fiebre me ha hecho ahí! Ostras, chavado tío Ay, pillada Vamos Muy bien, Harry A ver dónde llego De nada, eh No veo que hagáis mucho vosotros Ten compañeros para esto Anda, tira, tira Pues me ve que estamos ya cerquita del final Si no recuerdo mal El siguiente enigma es un tablero de ajedrez gigante Ostras, el otro ajedrez No se ha metido a jugar Espero que esté bien Wow Es Karazhan de World of Warcraft Ay, qué tiempos aquellos Epa, un guarda, vale ¿Qué pasó, Ron? Oh, Ron, ¿estás bien? He derrotado a casi todas las piezas Pero estoy herido Ahora te toca a ti Harry, ten cuidado y evita las piezas Se mueven todas una casilla al mismo tiempo Tendrás que hacer que las piezas luchen entre sí Para cruzar con seguridad Harry, pisa el tablero para empezar la partida Vale Ten mucho cuidado A ver si lo pillo Se mueven todas Vale Se mueven una por mí Y esto Ah, vale Esto es para moverme yo Ahora se pegarán estas dos Ahora avanza esta Avanza la otra Pero son negras Por lo tanto no afecta Ahora se pegarán estas dos Vale, esta y esta Y aquella y la otra Ya está, ¿no? ¡No! Quería hacer eso No quería hacer eso No quería hacer eso Y si empezamos por la blanca Vamos a empezar por la blanca Si me pongo aquí avanzará en esto Estas dos y se pegan Por Dios Espero que sí Tengo que ir a esta de aquí Porque ahora vienen la negra y se pegan Y luego vendrá la otra Y se pegará con la blanca Corre aquí Sí Vale, estupendo Bueno Pobre Ron Lo dejamos ahí abandonado El enfrentamiento final Ponía Pues todos ya estamos Gente Sí que hemos avanzado Súper deprisa en la historia Enfrentamiento final Pociones Profesor Snape Oh no La salida está bloqueada Con fuego mágico Parece que tienes que elegir La poción correcta Cuidado Harry Podría ser veneno Es quizá la que está Burbujeante en azul Podría ayudarnos A cruzar el fuego Mira bien Y no pierdas de vista La poción correcta Ah, vale Eso Vale Es Esta Espera Que no lo pillo Es esta primera de aquí Es esa Ah, que es otra vez Vale La misma posición Una vez más Imagino Es aún más rápido Esta vez Vale Es la de la esquina Ahora No Espérate Voy a ponerme aquí Porque si no No la selecciono No puedo Porque está la vela Genial Vale Vale Ahora Una vez más Supongo Es realmente Desconcertante Vale Y ahora es Esta de aquí Vale Otra vez Es ridículo Vale A ver si esta de aquí Muy bien Harry Has cogido la correcta Ya ¿Qué hago? Lo lanzo ¿Por qué me la bebo? Lánzala al fuego Volveré para ayudar a Ron Buena suerte Harry Madre mía Ah, me la bebo para volverme Ignífugo Supongo O sea, ya vamos No me lo coge No me lo coge Una rana de chocolate Genial Snape Voy a por ti Profesor Quirrell ¿Qué haces por aquí Profesor? Vale A ver Cuidado Uuuh 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 Dios mío Uuuh Me mato ¿Qué ha construido esto? O sea Vamos a ver Uf Por la puntita Tío Vale Eh, hay aquí un guardado No Profesor Quirrell ¿Qué hace? Me preguntabas si te vería aquí, Potter Supongo que esperabas a otra persona Pues soy yo El asustado y tartamudo profesor Quirrell ¿Qué me dices? Eres demasiado preguntón para estar entre los vivos ¿Y? ¿Qué quieres decir con eso? ¡Flipando! ¡Flipando! Ahí va ¡Flipando! 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 ¡Ostras! Que me lanzo una labra que labra ¡No! ¿Qué hago? Vale Deduzco que quizás primero tengo que Vale Quizás primero Tengo que lanzar uno de estos ¡Flipando! 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 flipando 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 vale, este lo tenemos ahí ahora supongo que simplemente con coger esta cuidado, uy, la dabra que dabra flipando ojo ah ouch madre mía, madre mía, madre mía, está on fire profesor Quirrell flipando no flipando no no Dios lo que hace flipando 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 ya llego, profesor te maldigo, Potter ¿por qué? no lo harás nunca más ¿el qué? ah, y se va, o sea, me puede lanzar una dabra que dabra que lo tiene a un metro hombre, mira que bien bien, 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 bien oh, ranas deliciosas ranas de chocolate, maravilloso mira, el espejo oveset mmm 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 no 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 dale dale ahora sí pues no le he dado, tío no m*** vale, dos ¿y ahora qué? ya estoy no tengo más pilares no 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 jajajajaja ¿por qué le doy la vuelta, tío? ah vale porque vale de la otra parte se refleja a sí mismo el hechizo ostras ya ha traspasado ha traspasado, loco vale, 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 ya lo pillo ya lo pillo bueno, a ver si ahora ya pillamos vale ahí lo tenemos venga, mueve vale de momento al espejo no le podemos lanzar nada vale ha lanzado uno, tío última quita de vida puf vale vale es la mitad de la vida, eh vale nos destruye a todos vamos a simplemente a saltar me ¡fix guau! vale 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 cuidado con esto ¡ah! vale 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 Wow Vale, vale, vale Vale, que este pasa otra vez Vale, ahí lo ha dado, genial Venga, esta la tenemos Este la atraviesa Vale Madre mía Cuatro intentos, eh Supongo que lo habréis visto editado En algún haber cortado un video O no, no lo sé Oye, ¿qué ha pasado? Hombre, Dumbledore Podría haber aparecido antes Dumbledore sonrió Lo que ocurrió abajo en las mazmorras Entre tú y el profesor Kirrell Es un secreto Dijo Así que naturalmente todo el colegio Lo sabe Qué bien La piedra había sido destruida Pero Harry seguía temiendo Que por muy desaparecida que estuviese No evitaría que Lord Voldemort regresase Dumbledore asintió Compartiendo su preocupación Sin embargo, Harry Aunque con nuestra lucha No hagamos más que retrasar el regreso de Voldemort Con suerte nunca recuperará su poder Esa noche Harry bajó solo a la fiesta de fin de curso El gran comedor estaba cubierto de verde y plateado Para celebrar que Slytherin había ganado la copa de la casa Cuando Harry entró Se hizo un silencio repentino Se sentó entre Ron y Hermión Intentando pasar por alto las miradas del resto de los alumnos La copa de la casa Anunció Dumbledore Se concede al equipo con mayor número de puntos Por ahora parece que Slytherin va en cabeza Una salva de aplausos irrumpió de la mesa de Slytherin Sin embargo Continuó Dumbledore En reconocimiento del valor e increíble coraje de Harry Potter Le concedo a Gryffindor 60 puntos Bien La mesa de Harry estalló en vivas y aplausos Con los puntos de más Gryffindor se hacía con la copa de la casa Fue la mejor noche en la vida de Harry Mejor que ganar al Quidditch o la Navidad O acabar con los trolls de la montaña Nunca jamás olvidaría esa noche Fin Lol Profesor Snape ¿Qué hace profesor Snape? Freddy George Lol Para esto querían las früheras этому LOL FABLO MAGIA PARA DESLOQUER ESTA CARTA DE MAGOS SECRETAR COGE 24 CARTA DE MAGOS Y 250 GRAJILLAS DE TODOS LOS SABORES Y DESPUÉS DEBES DERROTAR AL QUE NO DEBE SER NOMBRADO Oye pues me quedan aún un montón de cromos eh Pero bueno, eso ya lo dejaremos quizás para nunca porque no creo ya que lo vuelva a jugar Así que nada gente, hasta aquí el desplay de este Harry Potter y la Piedra Filosofa, el primer juego de la saga Que continuaremos próximamente con la cámara secreta dentro de un tiempo, no sé cuando me dé por volverlo a jugar Así que para no saturaros de Harry Potter vamos a hacer cada cierto tiempo Así que nada, lo único que me puedo quejar es de la cámara, que está al final, no he podido pillarlo Y no ha seguido mucho también lo que es la historia de la película, pero bueno, que más está Estamos aquí para divertirnos, pasarlo bien, así que da igual, así que nada, ya sabéis Darle a like si os ha gustado el vídeo y la serie, suscribiros si no estáis, comentad lo que queráis Y nos vemos en la próxima serie de lo que sea aquí en CyberPC, así que, adiós ¡Gracias!